Otra cosa divertida del 3v3 es que podes elegir los mismos personajes si tienes ganas. Onda, tranquilamente podremos usar 3 Slayers ahora. Si estas con amigos, que tenes todo este finde, asumo que esto no va a salir a tiempo. Esto no va a salir a tiempo para intentar vivo el beta, pero bueno. Bueno, yo básicamente ahora soy una asistencia. Tengo que esperar a que se me cargue la barrita de vida. Yo ahora no estoy jugando. Es todo el otro Slayer. Yo le puedo ir tirando porquerías acá, en la barrita. Ahora si tengo asistencia. Sácate. ¡A el bunker! Vamos a agarrar el movimiento. Hay de todo un poco para tirar, a piola. ¡Uy! Hizo el cambio, esta loca. ¿Sabes que me muero? ¡Ay, bravo! Estuve ahí nomás. Salió retarde el cambio, no sé qué onda. No sé bien qué hace el afro todavía. Sinceramente desconozco. No sé ni lo que hace Faust. A ese nivel estoy. Creo que lo que lo hace tan caótico es que todas las cosas que pasan en pantalla dependen de nosotros. Un random tranquilamente puede empezar a tirar cosas a lo loco, en vez de el jugador que está en pantalla controlándolo. Creo que es por eso que es tanto quilombo. Porque somos seis personas tirando mierda. Yo lo disfruto. Personalmente me parece divertido. ¡Ojo! ¡Arranca! ¡Arrancó la Mei, eh! ¡Ojo! ¡Ah, no! ¡La Mei la tiene de escalada! ¡Mirá! ¡Rollback Frame 1! ¡Ahora está re loca! ¡Déjame a mí! ¡Déjame en cargo! ¡Vamos, veneno! ¡La haces mierda, listo, envenenada! ¡Va el bunker! ¡Refreno! ¡Listo! ¡Tomo! ¡Rayo láser! ¡Va el bunker! Uy, no funcionó. ¡No! ¡Esta Mei la tiene, pero de taquito! ¿Qué onda? Me encanta que ninguno de todos nosotros sepa cómo jugarra el Axel. Pensás que a ellos me animo. Dale. ¡Ahora, trompás al Axel! ¡Sí, sí, sí! ¡Hacelo mierda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Gané yo! ¡Soy buenísimo! ¡Dandy, perra! ¡Dandy! Gracias a mis compañeros de equipo. Che, la rama es buenísima. No sé qué onda. Eh, wow. Me olvido que hay gente buena en este juego. Básicamente todos los que me cruzan en line, porque todos me caen a trompar. ¿Agarra? ¿Tiran al TF4? Este equipo está medio rancio, ¿no? Aba, Kai, Happy Chaos medio... A ver. ¡Y ayudame, flaco! ¡Fegale! ¡Sí! Me metió un tiro Happy Chaos de la puta madre. ¡Sí, sí, sí! ¡Linda, linda! ¡Vamos, vamos! ¡Fullo! A ver, no entiendo nada. Me está costando. Trollé, un poco. Tiranme un cambiazo y lo hago. Esta gente creo que no quiere jugar Soy yo el único boludo Que está tirando para hacer cambios Nadie más está tirando cambios Estamos jugando el ABA y yo nomás La RAM si me tiene un cambio lo hago, pero Creo que ni confianza se tiene Me parece que o nadie le quiere jugar a ABA Cosa que no Estoy haciendo el cambio, forro Estoy apretando Ahí está Ah, le estaba yendo a ayudar Intentamos Creo que no ABA es buena ¿No? No soy muy conocedor de Guilty, pero Toda ABA que me cruzo, toda ABA que me caga trompada Oh, esto va a estar genial ¿Qué pensás que no conozco los trucos de Slayer? No somos tan diferentes tú y yo, amigo Mierda Ay, morí ¿Sabés que me morí? Un jab tirado, amigo Uno ¿Sabés que me morí? De una forma no irónica, sabés que me morí Flaco, estoy cubriéndome Rollback Sálvame No, no, vos no te sales como a mí Va Ojo Ah, morí ¿Sabés que me morí? Mentira, que me voy a morir No vimos Me da mucha risa ver Un ataque Cualquier cosa que estén errándole ¡Aganchelo! ¡Qué mierda! O sea, que dirá ¡Oh, Gold Lewis! No, me cruzamos Mierda Le sabe, le sabe Ayuda Sabe mis trucos ¿Sorpresa, perra? Tiene una minigun ¡Está refanchero, Gold Lewis! Tiene una minigun ¿Sabés que me morí? No importa ¡Oh, mirá cómo esquivó las balas! Ay, ahora sí me morí, creo ¡Oh! ¡Oh! Slayer, mamita, querida ¿Cómo te vas a llamar Dickinson Y ser el tipo más fachero que vi en mi vida? ¿No te parece ilegal eso? ¡Rossup! Ay, ahora sí me lo recomía lleno ¡Eh! ¡Eh! Me corre tonto eso Linda ¡Oh, mirá cómo un frío, chabón! Tengo mucho miedo Desde la nada Lo empecé a respetar Me pongo el super Y lo empecé a respetar Ven acá No, vimos Tendría que haber hecho super Para asegurarme que se moría Va, va, va ¿Quiere, quiere? Ojo ¿Sabés que me muero acá? Ay, era una buena piña Una buena piña Venga pa' acá Nadie se espera Nadie se espera a eso Mira acá Mira acá RL Universe Mirá vos Mirá cómo RL Universe Locura No importa No importa Soy buenísimo Igual ¿Va? Todavía no lo vamos a usar Todavía nos guardamos el super Todavía Para una opción de emergencia RL Láser Te relojó el gol, Luis ¿Qué onda? Vaya ¿Sabés que no lo agarra? Ah Yo oposta Pensé que no lo agarraba Venga pa' acá Ay, mirá cómo se salga No, el chumbo Venga pa' acá Ay, moriste Qué bicho asqueroso Slayer Lo amo Va, 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 va Va hacia atrás Punish Va Ah, eso mató Dije, ah, no voy a matar No, mató Dios bendiga a Slayer Me sorprende mucho Lo fuerte que es File Bunker Básico Creo que por eso lo hago tanto No, ni siquiera es un combo Lo que estoy haciendo Es como Normal, normal Super Super Especial Que entiendo técnicamente Es un combo Pero no es nada Wow Pero bueno Yo voy a cortar acá No, ni siquiera es un combo No, ni siquiera es un combo